Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Otra vuelta de tuerca para este objeto realmente fascinante del que se sigue escribiendo, se sigue hablando, me refiero a Oumuamua, que aparentemente vino de una región que no es nuestro sistema solar, una región procedente de otro sistema. Y hay nuevos artículos y hay nuevos debates. Ustedes saben que por un lado están quienes sostienen que se trata de un cometa o de un asteroide. Hay otros que apoyan la posibilidad de que sea algún tipo de sonda dirigida, conducida por alguna civilización extraterrestre. Pero bueno, los astrónomos siguen trabajando, tratando de descubrir, por ejemplo, de qué tipo de estrellas provienen objetos interestelares como Oumuamua. Y por lo tanto, algo sobre sus composiciones. ¿Y esto en base a qué? En función a los pocos parámetros que tenemos del reducido lapso de observaciones que hubo con este objeto tan interesante. Por ejemplo, su velocidad a medida que ingresó a nuestro sistema solar. Hasta ahora los astrónomos han descubierto solo dos objetos interestelares confirmados. Por un lado está Oumuamua y por el otro lado está 21 Borisov. Pero no podrían haber sido más diferentes entre sí. El primero carece de cualquier tipo de cola de cometa, mientras que Borisov parecía un cometa típico. Sin embargo, las propiedades de sus sistemas planetarios de origen están impresas en ambos. Y ahora hay un estudiante graduado que se llama Matthew Hopkins, que estudia en la Universidad de Oxford en Inglaterra, que realizó una nueva investigación y la presentó ahora en la Reunión Nacional de Astronomía del Reino Unido. Fue ahora a principio de julio. Debido a que provienen de otras estrellas, sus propiedades se correlacionarán con esas estrellas. Eso es lo que básicamente dice Hopkins. Aunque hasta la fecha solo hemos detectado dos de estos objetos. Se espera que miles de ellos pasen por nuestro sistema solar en un momento dado. La mayoría tal vez demasiado lejos de nosotros para ser detectados. Sin embargo, la mayoría de esos objetos interestelares probablemente comenzaron su vida como cometas alrededor de otras estrellas, antes de que un encuentro con un planeta, por ejemplo, del tamaño de Júpiter, un planeta bien grande, o tal vez una estrella de estas rogue rebeldes que pasan, bueno, las expulsara al espacio interestelar. En nuestro sistema solar, por cada cometa que Júpiter y Neptuno empujó hacia la nube de Oort, expulsó prácticamente 10 y hay un billón de objetos en la nube de Oort, dice Hopkins. Así que son muy poquitos los que realmente son como pateados, no fuera del sistema solar. Eso estudiando y evaluando nuestro propio sistema y lo podemos extrapolar a esto, a que puede ocurrir en otros sistemas solares. Haciendo los cálculos es fácil llegar a la conclusión de que estos objetos son los más numerosos en la galaxia de la Vía Láctea. Cada estrella se mueve alrededor de la galaxia a su propio ritmo y además juntas forman grupos en movimientos, los cúmulos de estrellas que están relacionados con su punto de origen, que a su vez se corresponde también con una química intrínseca, porque se supone que todas esas estrellas han nacido al mismo tiempo y por lo tanto tienen una evolución parecida. Se sabe que las estrellas, con los elementos más pesados como nuestro Sol, viven en el disco delgado de la galaxia, el plano donde están los brazos espirales, que tiene unos 400 años luz de espesor. Justamente estrellas como el Sol que están enriquecidas de metales y que han permitido, entre otras cosas, la formación de la vida. Rodeándolos está el disco grueso que puede extenderse un poco más, hasta mil años luz sobre el plano de la galaxia y contiene ya en su mayoría estrellas más viejas con menos elementos pesados. Ahí en el halo de la galaxia están también los cúmulos globulares. Las poblaciones de estrellas pertenecientes a cada disco tienen diferentes distribuciones de velocidad y debido a que los objetos interestelares que expulsan comparten una velocidad similar a la de su estrella madre en relación con el Sol tienden a adherirse a los mismos grupos en movimiento pero estos grupos en movimiento se entrecruzan en el camino del Sol todo el tiempo. A ver, básicamente lo que dice Hopkins es el Sol esencialmente se topa con ellos. Esto significa que deberíamos esperar preferentemente ver objetos interestelares provenientes del vértice solar que es la dirección del movimiento del Sol en relación con otras estrellas cercanas porque hacia allí vamos. Omuamua estaba muy cerca del ápice solar. Borisov estaba un poco más lejos pero todavía bastante cerca del ápice solar y de ahí es donde esperamos que vengan la mayoría de ellos. ¿Qué pasa? Viniendo esta dirección significa que se acercarán más al Sol donde son más fáciles de detectar, por supuesto, mientras están justamente en el cielo del hemisferio sur que es el mismo cielo que el nuevo observatorio Vera Rubin estará examinando. Se espera que Vera Rubin a todo esto descubra muchos. Hay quienes dicen que puede llegar a descubrir cientos de nuevos objetos interestelares. Cuanto menor sea la velocidad relativa de un objeto interestelar en comparación con el Sol más probable es que caiga en el sistema solar interior donde podemos detectarlo. Los más rápidos simplemente avanzarán sin ser necesariamente atraídos por la gravedad del Sol es decir, van a pasar de largo. La velocidad relativa de un objeto interestelar está relacionada con la velocidad relativa de su estrella madre que depende significativamente de si esa estrella proviene del disco delgado con más elementos pesados o del disco grueso con menos elementos pesados. Dice Hopkins más adelante que sus resultados muestran que la velocidad de un objeto interestelar se correlaciona con su composición y debido a esto podemos tener una idea de los tipos de estrellas de los que pueden provenir. Se espera que los objetos interestelares de menor velocidad en relación con el Sol provengan del disco delgado donde las estrellas y los sistemas planetarios que las acompañan se forman a partir de gas y polvo que contienen elementos más pesados. De ahí debería venir la mayoría de estos objetos porque vienen a menor velocidad y no pasan de largo. Cuanto más elementos pesados haya en el disco de gas y polvo que forman los planetas y cometas menor será la fracción de agua que tendrá un objeto interestelar. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que un disco protoplanetario rico en elementos más pesados contiene una gran cantidad de carbono. ¿Y qué pasa? El carbono, así como el hierro, el magnesio, el silicio, el azufre es como que extrae todos los átomos de oxígeno libres para formar moléculas de dióxido de carbono. Y el agua solo puede formarse a partir de cualquier átomo de oxígeno que quede lo que significa que los objetos interestelares se forman dentro de estos discos generalmente poseen una fracción menor de agua porque les queda menos oxígeno. ¿Se entiende? Es como que forman moléculas de dióxido de carbono y queda poco para formar agua. Y acá viene una pregunta interesante que se hace el mismo Hopkins. ¿Podría esta falta de agua explicar por qué Oumuamua no mostró una cola de cometa? Porque es cierto, no la mostró. Debido a que tenía una velocidad más baja en relación con el Sol probablemente provino de una estrella de disco delgado con elementos más pesados. Sin embargo, él también desea señalar la advertencia de que no conocemos realmente la historia completa de este objeto. Podría haber perdido su agua y otros elementos volátiles de alguna u otra manera. Quizás fueron erradicados por rayos cósmicos mientras viajaban a través del espacio interestelar o por demasiados pases o sobrevuelos cercanos a su estrella madre antes de que fuera expulsada. En fin, especulaciones, por supuesto, que siempre las hay en ciencia también. El Borisov, por otro lado, estaba en el rango medio de contenido de agua según las observaciones espectrales que se hizo de su cola porque realmente se le vio cola. Así que es lo único que tenemos y con solo dos ejemplos de estos objetos interestelares hasta la actualidad es difícil sacar demasiadas conclusiones. Todos esperamos entonces que el observatorio Vera Rubin esté en funcionamiento a finales de esta década y entonces, bueno, los cientos de objetos interestelares que debería encontrar podrán proporcionar una imagen más completa de dónde provienen y cuáles son sus propiedades químicas. Si hay un sesgo hacia los objetos interestelares que se mueven de manera similar al Sol que caen en el sistema solar interior, bueno, entonces esperaríamos, de acuerdo a las conclusiones de este estudio, ver más de ellos que provengan del disco delgado. Y esto podría significar que veremos más objetos similares a un mumuagua en lugar de Borisovs. Solo el tiempo, por supuesto, dirá qué tan correcta es esa predicción. Este ha sido el reporte de hoy. Quería agradecer a quienes en el mediodía de hoy siguieron la charla de mi compañero de la Asociación Entre Ríos de Astronomía, Walter Elias, muy interesante sobre el próximo eclipse de octubre anular de Sol y sobre todo los cálculos tan interesantes para medir las manchas solares en nuestra estrella. Por supuesto que el video quedó allí, es una verdadera clase y cuando tengan un tiempito realmente lo pueden ver. Muchas gracias y hasta mañana.